En su paso por PH, el programa de Andy, dejó a todos con la boca abierta. Como cada sábado, Andy Kuznetsov recibe a diferentes personalidades del ambiente artístico en PH, podemos hablar. Por medio de diversas consignas, quienes visitan el programa de Telefe se animan a tocar los temas más sensibles de su historia de vida y a hacer fuertes revelaciones. Entre otros invitados estuvo Yeyo de Gregorio, reconocido actor que fue parte de grandes éxitos de Cris Morena como Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles y Aliados. Aunque años después, se alejó de las cámaras para probar suerte en el fútbol, su otra gran pasión. Pero igual allí se dio el gusto de contar terribles anécdotas de lo que hizo al lado de Marcelo Tinelli, como se puede ver en el vídeo. En el programa de Andy Kuznetsov, el actor se animó a contar una anécdota de la que habla muy poco pero que lo marcó para siempre. Un accidente de auto que sufrió cuando era un adolescente y por el que casi pierde la vida. Lo mío fue un choque que tuve en la General Paz. Tenía 18 años. Había terminado de grabar y después de eso me concienticé por el uso del celular mientras uno maneja. Comenzó relatando Yeyo de Gregorio. Me tocaron de atrás, yo no pude controlar el auto y dio varias vueltas. Y justo en esa calle había un gran agujero porque estaban en obra. Perdí totalmente el control, no sabía qué estaba pasando, agregó. Para cerrar su dura historia, Yeyo de Gregorio confió, el auto daba vueltas, se abrieron todos los airbagi. Quedó incrustado en un costado a pocos metros del agujero que había en la calle. Me asusté muchísimo, tuve un dios aparte y no me pasó absolutamente nada. Pasó hace mucho y yo lo recuerdo como si fuera hoy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.